En el bar, en una cajilla de ministros, a tocar los campanilleros y juntar a la gente en el bar. En la cajilla de ministros, a tocar los campanilleros y juntar a la gente en el bar. En la cajilla de ministros, a tocar los campanilleros y juntar a la gente en el bar. En la cajilla de ministros, a tocar los campanilleros y juntar a la gente en el bar. En la cajilla de ministros, a tocar los campanilleros y juntar a la gente en el bar. En la cajilla de ministros, a tocar los campanilleros. En la cajilla de ministros, a tocar los campanilleros y juntar a la gente en el bar. En la cajilla de ministros, a tocar los campanilleros y juntar a la gente en el bar. En la cajilla de ministros, a tocar los campanilleros y juntar a la gente en el bar. En la cajilla de ministros, a tocar los campanilleros y juntar a la gente en el bar. En la cajilla de ministros, a tocar los campanilleros y juntar a la gente en el bar. En la cajilla de ministros, a tocar los campanilleros y juntar a la gente en el bar. En la cajilla de ministros, a tocar los campanilleros y juntar a la gente en el bar. En la cajilla de ministros, a tocar los campanilleros y juntar a la gente en el bar. En la cajilla de ministros, a tocar los campanilleros y juntar a la gente en el bar. ¡Gracias! 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 Galas del sábado Se honra en presentar a ustedes, después de 31 años de ausencia Al primer guitarrista flamenco de nuestro tiempo Esto ha dicho de él el Baltimore American Es uno de los guitarristas flamencos de mayor inspiración Ha sabido conjugar un virtuosismo brillante y viril Con una enorme sensibilidad y bravura El High Fidelity Review dice Su guitarra es flamenco Y él su máximo exponente Y una revista especializada de Cashbox Habla así Ardiente y sutil y espectacular a veces Maestro absoluto de sus múltiples y variadas inflexiones tonales Un pamplonica internacional Un virtuoso del flamenco Sabicas ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video